Bueno, saludándolos, agradecerle a toda la gente, a todas las personas que han apoyado a David, aquí está David a un lado mío, ya todos conocen la historia de David, agradecerles a todos los que han apoyado y han donado para poder operar a David, aquí estamos con él, yo voy a poner mi granito de arena también para poder apoyar a David y que se le cumpla su milagro, esa es la campaña que tenía David con todo esto, la verdad es que no soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón creo que no hay necesidad de hacer este tipo de videos, pero sí quería aprovechar esta oportunidad, ¿para qué? Para hacerle un llamado a toda la gente de decirles que todos podemos poner nuestro granito de arena, esto no se trata de si tienes dinero o no tienes dinero, con muy poco puedes hacer mucho, lo que pasa es que todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo, ¿no? Todos sabemos las reproducciones que tiene su video que subió David, si todas las personas que hayan visto ese video, hayan puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David, y no nomás a David, a muchos niños más, porque hoy le estamos cumpliendo el milagro a David, pero hay muchos niños más también que necesitan de nosotros, y como les digo, esto no se trata de si tienes dinero o no tienes dinero, les estoy poniendo este ejemplo que con 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David, y a muchos más, no se trata de tener o no tener, lo que quiero y el objetivo de este video, es para decirte a ti que lo estás viendo, que tú también puedes apoyar, tú también puedes hacer milagros, que no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros, tú puedes hacerlo, y puedes apoyar no nomás a David, puedes apoyar a muchos más, hoy David se va a ir, pronto se va a ir a Arizona, y le van a hacer su trasplante, y él va a estar bien, ya me prometió que va a estar bien, que le va a echar todas las ganas, va a poner de su parte, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, para David y para muchos niños más, y quiero que quede este mensaje bien claro, y decir que las cosas se hacen de corazón, que no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros, si queremos cambiar, México, si vamos a poner México, pero es en el mundo, si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar México, tenemos que cambiar primero nosotros, nuestra mentalidad, de pensar que él porque tiene dinero, él lo tiene que hacer, no esperemos que alguien más lo haga, tú también lo puedes hacer, imagínense, si todos los millones que somos en México, cada uno pusiera 50 centavos de su bolsa, para un objetivo, para ayudar a los niños que necesitan, no hubiera tanto problema para poder ayudar a un niño, o que tuviera un trasplante, o el apoyo que necesita, los chequeos médicos, las quimioterapias, pudiéramos ayudar a todos, a todos, entonces, esto es lo que apoyemos, toquemos nuestro corazón, y apoyemos a todos los niños, hoy es David, gracias a Dios, me llegó el video, y aquí lo estamos apoyando, y va a salir adelante David, todos vamos a poner nuestra parte, nosotros ponemos nuestra parte, él pone su parte, pero hoy es, hoy es David, mañana es otro niño, pasado es otro niño, hoy mismo es otro niño por ahí, que está necesitando, entonces, todos podemos hacerlo, con muy poco podemos ayudar muchísimo, gracias otra vez a toda la gente que donó, y a los que no, sigan donando, ¿por qué? porque no nomás es el proceso, de lo que necesita para su operación, es post-operación, todos los cuidados que requiere, entonces, gracias a todos, y los que no, sigamos apoyando, y apoyemos, a muchos más niños, saludos, y gracias. Muchas gracias por todo, Saúl, que Dios te siga bendiciendo, y te lo multiplique, y como bien dice Saúl, si tú me pudiste ayudar, también podemos ayudar a demás niños, así que, por favor, sigan donando, no solamente conmigo, sino a los que también lo necesitan, muchas gracias por todo, que Dios te bendiga, a ti que estás viendo este video, y hagamos conciencia. Gracias.